Bueno mi gente, procedimos a revisar la fuga, pero no es una fuga que sea visible, de hecho esta interna en el tubo, obviamente que va al interno de la nevera, podríamos decirlo entre el poliducto, entonces lo cual no se puede ver, entonces en este caso lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esta tubería de retorno para poder de pronto poder recuperar la nevera, en este caso ya le empecé a hacer un anjuberito acá, la cual por ahí vamos a hacer el retorno de esta tubería, ya sería obviamente todo en cobras en la parte de atrás, en la parte del motor para poder echar anda a la nevera, esta es una nevera de 120 litros, lo cual cubica a 7 pies, ya en pies cúbicos, y trabaja con gas refrigerante R600A entonces en este caso vamos a proceder a hacer ese trabajo y previamente vamos a buscarle fuga al evaporador, o sea una vez cortado aquí vamos a revisar el evaporador que no tenga fuga y que obviamente no sea así, no sea ahí la misma que nos está causando la pérdida de presión en la tubería de baja, bueno amigos pero, pero antes amigos, quería hacerles mención de que se puede reemplazar el capilar en caso de que esté bien, bien suce podemos decir, pero en este caso esta es una nevera pongámosle que no está tan nueva, pero tal vez tenga sus 6, 8 y por mucho un año de estar en uso lo que pasa es que ya lo actual, en la actualidad le ponen tuberías de aluminio, entonces no en todas las marcas pero algunas vienen con una tubería de aluminio de no muy buena calidad pues, entonces que pasa va a ser lo siguiente, que esto al pasar del tiempo se corroe y empieza a generar como grietas entonces se pican, entonces esto podría soldar aquí pero a la misma vez le hace otra fuga entonces así es viceversa, entonces en este caso vamos a reemplazar esta y lo que quería comentarles es que vamos a utilizar el mismo capilar ¿cómo? voy a tratar de cortar justo antes de donde está la unión cobre capilar entonces voy a cortar aquí, esta parte acá, para que, para mantener este mismo capilar y puede trabajar con el mismo en caso contrario, en caso de que este me generase algún problema, así como un problema de obstrucción entonces procedería a reemplazarlo, pero del contrario, pues siempre lo vamos a mantener para usarlo únicamente eliminaríamos esta parte acá, que es la tubería de retorno bueno mi gente, ya pusimos la tubería que vamos a montar de retorno y seguidamente le vamos a poner este demoflight de un cuarto que es el que nos va a servir de cobertor ya luego acá, como les había mencionado, ya corté el capilar, perdón, el intercambiador de retorno y ahora voy a hacer la unión de soldadura, que sería cobre con cobre acá justo aquí en esta unión, como es cobre aluminio con pegamento voy a poner un paño mojado para que la calor no se me expanda hacia allá y trataré de soldar lo más rápido posible acá y listo bueno amigos, justo ahí voy a soldar la unión cobre con cobre trataré de hacerlo más breve para que no se me expanda la calor o la cantidad de cobre de aluminio no se me expanda la calor y ya está soldado entonces aquí le echo agua al trapo para que me vaya enfriando la tubería de cobre aluminio y no se me... provoca una foga en... justo en la... en la unión de... de cobre aluminio bueno amigos, como pueden observar ahí quedó soldado de pronto no es tan bonita la soldadura pero lo importante era no quemar la estética en la parte de arriba y quemé el trapo porque no tenía un buen ángulo para soldar pero... ya quedó soldado y esto quedaría así esto sí, ya está bien acomodado así ahí sale hacia la parte externa y vamos a ver cómo queda en la parte externa bueno amigos, de la parte externa así va a quedar hacia la parte de abajo y justo acá en la parte de adentro el... ArmaFlex lo hice que llegara hasta acá un poquito para que me quede como poliducto o un... aislante térmico para que no me pierda la... la temperatura pues y... entonces ya en la parte acá externa pues... esto quedaría así este tubo de retorno ya va hacia el lado de baja hice el doblez en caso de que me llegase a sudar la tubería pues me voltee acá directamente hacia la bandeja de... de consumo y... esta es la tubería de retorno vieja la que está picada entonces... obviamente que ya eliminada ya el... el filtro... iría acá lo voy a unir con el capilar con el mismo capilar que ya hemos dicho que ya vamos a mantener en la nevera pues... sería unido por acá luego seguido de la válvula de servicio que es para... ya proceder a cargar y... y listo pues... ahorita sueldo y todo eso y luego miramos la carga y antes de todo esto amigos... me falta comentarle que... este capilar lo solté... lo acabo de soltar esta tubería... entonces lo voy a enrollar en esta... para que de pronto me baje... la temperatura en caso de que llegase a pasar todavía... con un poco de temperatura caliente pues... ya con eso pues seguiría un poco el funcionamiento de la nevera pues... y... eso mas que todo creería... Bueno amigos como les había mencionado antes pues ya asaltamos el filtro y esta unida el tapilar, ya montamos las válvulas y los manómetros también, ya ahora esta un poco descalibrados, abajo del cero y ahora vamos a hacer un pasillo para proceder a revisar a ver cuanto nos baja y si se mantiene A ver si esta viendo como va bajando pues vamos a darle unos 20 minutos como mínimo y luego vamos a esperar a ver si logra mantener el vacío o lo pierde pues ya volvamos Mira amigos hace 20 minutos apagamos la bomba y todavía se mantiene le vamos a dar unos 10-15 mas para verificar que no logre bajar luego pasaremos a cargar el sistema de gas como pueden ver amigos la fuga perdón ya bajó la aguja pasados los 15 minutos le agregamos al tiempo bajó lo cual nos indica que hay una fuga entonces vamos a proceder a revisar donde estará para luego tratar de soltarlas o eliminarlas bueno amigos adivinen justo donde esta la fuga justo en esa parte de ahí, voltea la refri hacia hacia el piso por decirlo así y le eche agua en la parte donde congela entonces obviamente como pueden observar ahí se mira donde salen las burbujitas justo ahí donde tenemos tenemos eh una fuga la cual vamos a proceder a a revisar y soldar esta aqui ahí esta la fuga ahí esta la fuga bueno amigos ahí esta la fuga justo en el evaporador en la tubería de los niños osea mira tuve que voltear el evaporador perdón la refri y meterle presión de gas presión de nitrógeno al sistema y presión de agua aca para poder visualizar esta fuga ya que con espuma no me la mostraba porque tenía unas láminas de esas que van así a lo contrario del tubo lo cual imposibilita va a ver la burbuja amigos ya se soldó la fuga gracias a yo todo resultó bien yo debo reconocer de que me equivoqué en que punto porque pensé que era en el intercambiador lo cual eliminamos esa es una pero pero viéndolo de otro punto de vista pues ustedes fijan la la tubería de aluminio esta a punto de no es que esta a punto esta como ha cambiado ese tono de de que de que se mira así como que en buen estado a estar como queréndose a a picar por decirlo entonces este intercambiador nuevo que le puse de cobre pues le cae súper bien ya que eso va a evitar que se pique la tubería interna ya que el cobre por ser un material más más robusto más diferente y de calidad más durable pues y aguantaría mucho mejor la única desventaja que de pronto para el usuario en costo adicional en cuestión de materiales pero en cuestión de de durabilidad en el sentido de que lo habrá un poquito más pues bastante beneficioso pues ni modo darle para adelante ya se soldó la fuga vamos a hacer el vacío y posteriormente verificar que no pierda el vacío de nuevo y ahora una vez que soldamos el evaporador pues hacer vacío de nuevo y volver a verificar que no que no vuelva a bajar bueno amigos ya pasamos 20 minutos de de hacer vacío ya apagamos la bomba entonces ahora toca darle unos 30 minutos para ver si se mantiene la se mantiene el vacío bueno como podemos observar ya pasaron 40 minutos de hecho y ya gracias a Dios pues se mantuvo la presión lo cual que nos indica que no hay ningún ninguna fuga entonces ahora vamos a proceder a a romper el mismo para luego cargar el gas obviamente con gas pausar un poco para luego bueno ya ya montamos el gas pues ya hicimos el la porga siempre hay que hacer purga antes de cargar el gas entonces vamos a romper el vacío no se escucha ya la canción obviamente el gas que se está cayendo hacia el sistema en forma graciosa y la presión que se maneja con el motor apagado son de 25 a 30 PSI ya que este es un gas que no no pesa mucho entonces se lo llega a máximo 40 y luego ahí se mantiene y ya con el motor operando pues se mantienen a a 12 y 10 10 de vacío 10 de mercurio siempre por lo general le doy minuto para que se exprese el gas por todo el sistema entonces ya ahorita voy a conectar la la nevera la red eléctrica para luego ya se encendió el motor lo que cargue unos segundos son unos 20 segundos que cargue más de gas cierro la válvula para luego ir calculando que la nevera me vaya condensando y a la misma vez evaporando sin que se me vaya vacío porque en caso de que me llegase a la nevera me vaya a ir a vacío pues ya sería otro problema de función ahí trata de mantenerla ahí luego vamos a verificar la parte ya hay dentro del evaporador que este evaporando obviamente y haciendo la expansión del gas como podrán observar de hecho se está haciendo porque está agarrando escarcha ya eso blanco que se mira pues escarcha y ese sonidito es la expansión del gas que ejerce cuando deja el capilar y entra al evaporador justo en ese punto aquí entonces vamos a calibrar las presiones y luego poner la tapa pero antes de calibrar las presiones hay que poner la tapa para que nos de una lectura adecuada por no decir exacta porque si ponemos la si calibramos primero y después ponemos la tapa porque en este caso la ventiladora viene en la tapadera de la nevera entonces si ponemos la tapa ya al final nos va a alterar las presiones como les mencionaba como les mencionaba esta es la tapadera y acá va la ventiladora entonces esto acá ahí en la esquina esa se conecta y ahí conectamos la ventiladora ya empezó a trabajar entonces tan solo va a presionar la salida de fondo así y así queda entonces ahora toca revisar las presiones para calibrar y que queden estables y proceder a a cargar la nevera con un boltercito con agua para para ver en cuanto tiempo lo congela y que tan duro lo deja pues bueno mi gente procedemos con la carga de hecho se mira que va bien estable no se mira que se altera la aguja está trabajando bien el emperaje de consumo de esta nevera es de bueno ya con ese motor de un octavo de 0.4 0.5 ya que el ser un motor de R600 y con el gas que por ende trabaja en vacío pues en la nevera no consume mucha mucha corriente entonces mantenemos ahí unos 20 minutos a manera que se mantenga estable la presión y estamos en observación bueno mi gente como pueden ver ya quedó la la nevera pues trabajando así que gracias por ver el video y suscríbete al canal de para que un 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 un